Vamos a pasar a otro tema y es que el comunicador y animador Lechuga se desvincula de las acusaciones que le hace el PEPCA. Adelante, Camila. El comunicador Milton Cordero, conocido como Lechuga, quien fue involucrado en el expediente de la Operación Medusa, ha decidido hablar sobre esta acusación que lo ha puesto en el ojo de la crítica social y en la mira de las autoridades que investigan el caso. El comunicador, quien fue desvinculado el viernes de la Dirección General de Aduanas, luego de que su nombre apareciera en el expediente contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros ocho imputados, y de que fuera destituido en la Dirección General de las Aduanas, donde percibía un sueldo de 150 mil pesos mensuales. Como coordinador de prensa, abordó el tema en el programa Radial Las Mañanitas de la emisora Neon 89.3, donde elabora. El comunicador leyó un documento en el que expresó su agradecimiento a todos los amigos, colegas y seguidores que durante las últimas 72 horas se le acercaron para expresarle su apoyo o simplemente preguntar. Decidí esperar hoy, lunes 5 de julio, para dar estas declaraciones en vivo, aquí en mi programa de radio, y así saliera de mi propia voz, porque eso es lo que soy. Un comunicador con 25 años en los medios ininterrumpidos, dijo al inicio de su alocución. Escuchemos. Y agradezco a todos los amigos, colegas y seguidores que durante las últimas 72 horas se acercaron a mí para expresarme su apoyo o simplemente preguntar. Decidí esperar hoy, lunes 5 de julio, para dar estas declaraciones en vivo, aquí en mi programa de radio, y así saliera de mi propia voz, porque esto es lo que soy, un comunicador con una carrera de 25 años ininterrumpidos. Me permito aclarar a la opinión pública varios puntos. Sobre mi vinculación con la empresa productiva SRL, la cual es reconocida en el mercado de eventos hace más de 10 años y que posee una amplia cartera de clientes de mucho prestigio, esta empresa ha sido mencionada en un documento que ha circulado públicamente y así deseo aclarar lo siguiente. Desde el año 2011, no formo parte de los accionistas de esa empresa. Ese mismo año, cuatro accionistas más, al igual que yo, dejamos de serlo. La misma tuvo vínculos comerciales con la PGR entre el año 2017 y el 2020. Repito, que solo participé en su fundación. Ahí podemos escuchar al comunicador, mejor conocido como Lechuga, defendiéndose y aclarando, pues, lo que se ha dicho de él, que estaba como un pedestal en ese cargo que le habían puesto, sin mover un dedo, ganando ese sueldo de 50 mil pesos mensuales. ¿150 mil o no? 150 mil. 150 mil. No, porque ahora si él pudiera buscar dos padres y ponerlo al lado, y te remonja, él lo buscara. Él lo buscara. Y si era culto diario, síguelo, que tú lo veas orando. Y de esto, ¿por qué queda así? Mientras están haciendo la cosa, usted no ve que no piden apoyo de nadie, o de esos 150 mil, él los regó en el barrio, él no es de un barrio, o un barrio de la capital, 50 mil, vamos a dar 50 mil a 50 gente de a mil pesos. De a mil pesos. Esa gente tuviera, con un piquete tuvieran. Ah, pero ahora, primero, que seriedad. Le chugo un hombre a ti, mira, bien, bien. Y leyendo. Eso parece, eso lo escribieron a él. Eso lo escribieron. Este es un guión. Si él es un comunicador, como él dice, él tiene que fluir con su corazón y su mente. Así es. ¿Entiende? Entonces, no venga a leerme un poema. Porque supone que es tu vida, tu trayectoria, tú sabes los sucesos. No venga a leerme. Y está en todas las fotos, está con Jan Online. Su amigo Jan Online. ¿Eh? ¿Entiende? Entonces. Sí, son ricos. Sí. Yo dudo mucho que el pesca sea equivocado. Lo pongo un 95% en duda. ¿Por qué? Porque son personas que para hacer una acusación, tienen que tener pruebas. Sí. Y cuando se hacen contratos de esa compañía, vienen en cheque, pagan en cheque. Entonces, usted debe estar por ahí en esa macotica de esos fiscales. Entonces, tranquilo, usted lo que tiene que decir es la verdad. No, mire, yo pertenecía a esta empresa, esta empresa era mía, o es mía, y ellos me daban trabajo. Y ya, porque lo que hagan Jan Online no tiene que ver con lo que es una empresa. Ahora, si tú estás vinculado a cualquier robo, o cualquier cosa mal hecha, o no trabajaste nunca, usted lo que tiene que decir, salir a decir, no, mira, ellos me contrataban, la empresa mía hacía su trabajo, y ya, esto es a la disposición de la justicia. Se casa con la gloria, pero no me vengas tú a mí con el credo, a léemelo. Seguí yo. A mí me daban con un costazo en la iglesia cuando yo venía a leer el credo. Es de memoria. De memoria. Sí. ¿Usted entiende? Entonces, no vengas a papá mono con guineopláticos. Eso es así. El diosbre. Y yo no dudo eso, porque se apagó un tiempo. Parece que era... Cobrándolo, cobrándolo. Cabajito, pa' bolsillo. Yo contuve doscientos mil te den a ti mensuales. Mensuales. Sin hacer nada. Pero no te levantas tú cuando te buscas cinco mil a un fin de semana. ¿Qué se da tanto dinero? Ese hombre no se levantaba, yo creo. No. Milton Cordero, cariñosamente lechuga, tiene que hacerle frente a esa acusación. A esa acusación. O le va a leer también al juez. Al jurado. No lo acusas. O al juez, a leer. Le va a leer. O sea, lo último ya. Y es que también, según el expediente del PECA, el expediente, en menos de un año, la cuenta bancaria aumentó a un grado enorme. Entonces, caramba, tú como comunicador, como dice Néstor, con una compañía, y te sacas una comisión, ok, es aceptable, pero, óyeme, en un año, hacerte rico, en menos de un año. Hay que revisar. Por arte de mania. Cualquiera, se hace rico así, por arte de mania. No, y estaba en todo lo del PLD, porque Lechuga era el presentador de ellos. En el PLD. En el PLD. Con muchos otros que hay en ese partido. ¿Con qué seguimos? Gracias.